Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Nati y lo que vamos a estar haciendo ahora mismo es la lectura de la semana semana que empieza ya mismo, en cuanto nos demos cuenta la semana empezó y por eso estoy corriendo a hacerte tu vídeo para que puedas planificarte muy bien Géminis vamos a estar revisando temas de trabajo, temas de dinero trabajo para los que están con trabajo, trabajo para los que quieren incorporarse trabajo para los que están en búsqueda todo eso se va a estar revisando ahora, las cartas van saltando y nos van dando todo tu porvenir hay gente que me dice, no se te caen las cartas, no, no has entendido, no se me caen bien, pido a mis ángeles al moverlas que aprovechen el movimiento de mis manos y hagan saltar la carta que tiene que ir justo ahí ok, si, venga, vamos a ver también temas del hogar, temas de pareja ok, temas de, wow, 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 temas de, lógicamente de gente de Géminis que busque el amor el hogar, la familia, cualquier cosa importante, interesante que aparezca en tu lectura ok, vamos a ver también temas de bendiciones, mensajes de los ángeles algún si, no, lotería, mmm, que más, pues yo creo que es un poco todo, no tenemos bastante lectura por hacer y como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas en la red social que te gusta utilizar, márcame dedito para arriba en Facebook dedito para arriba en Youtube, corazóncito en Instagram para que los motores de búsqueda sepan que te gusta mi material y te lo sigan presentando ahora es muy importante que hagas eso por los motores de búsqueda no sé qué cosa le han pasado que están escondiendo el material, no solamente mío, de todo el mundo y están como eliminando canales y haciendo cosas muy extrañas más cuando contamos cosas de esas que no les gusta a los gobiernos que nosotros contemos nada, tú marca tu like y vas a ver cómo sigues recibiendo también comentarios, eso también sirve venga, empezamos, Géminis Géminis, Géminis me dice viene una oportunidad de empleo para quienes están buscando y mira, he empezado por ahí porque el guía es lo que me ha dicho y voy a entonces sacar cartas dice que, guau, que estás con todo, con fuerza que vas a estar decidiéndote por algo que aunque no es tu mayor pasión vas a verlo como un triunfo, un cambio radical en tu vida aunque no es lo que más te gusta aunque harías sinceramente otra cosa pero vas a ser tan sabio de aprovechar esa gran oportunidad victoria para ti, final de una época de estar sin empleo cambio radical en tu vida Dios, ¿por qué? y más porque emocionalmente este tipo de trabajo no te gusta ok, vámonos ahora entonces con la gente que está trabajando donde me dicen que puede haber un tema de documentos a revisar puede ser contrato de trabajo, nuevas condiciones puede estar siendo cambios que se van a dar, estructurales los jefes te van a dar a decidir me dice, decide por lo exitoso nuevamente, mira tú como a Géminis a la búsqueda de trabajo le está tocando decidirse por un trabajo que a lo mejor no le gusta no le interesa, pero es trabajo y en tu caso, yo te veo haciendo un poco lo mismo que vengan los jefes y te puedan decir oye, que ahora, pues no se van a pagar comisiones mmmm, ¿qué vamos a hacer? no es momento de quedarnos sin trabajo te lo digo ¿por qué? porque yo te veo sin saber muy bien qué decidir me dicen las cartas que lo que tienes que hacer es hacer un tipo de trabajo o aceptar aquello que te continúe seguir avanzando ¿ok? entonces, duras decisiones que tienes que hacer esta semana pero a la vez, ojo, son como quien dice todo un regalo del cielo ¿sí? porque ahí dice otra gente en tu misma situación que puede quedar en la calle eso me dice el guía en cambio tú no tú sigues adelante ¿vale? te veo hasta recargado de trabajo o recargada de trabajo ya cambiarán las tornas dice el guía ya eso cambiará no te preocupes por ahora, dice salvamos la situación salva tu situación es lo que me está diciendo Lía para ti Géminis ok, entonces Géminis vamos a ver estudiantes de Géminis ¿cómo van a estar los estudiantes de Géminis? muchos trabajos un poco angustiados un poco estresados ¿sí? un poco sintiéndose que son muchas cosas las que tienes que hacer no das abasto hay que estar aquí hay que estar allí hay que estar... tranquilidad tranquilidad paz y bajar las notas de estrés ¿vale? en cuestiones de dinero Géminis está tomando decisiones por responsabilidades financieras está apretando el cinturón esta semana está pensando en que se le puede estar viniendo un cúmulo de deudas o estreses financieros pero por otro lado recibe ayuda ayuda de algún tipo de familiar ayuda de algún tipo digamos de colaboración desde la familia ¿ok? me dice que puedes lidiar con esta situación que hace falta vivir tal vez un poquito más estrecho menos feliz pero en una situación de ahorro para lograr esa estabilidad ¿ok? esto es lo que me marca esta semana vamos a ver también que a nivel de la casa a nivel de la casa te veo como duro con una situación difícil y me dice que fluya que fluya todo tú tranquilo ves lidiando con lo que puedas no te pongas duro no te pongas o dura no te pongas tan mental me dice tómalo por el lado positivo de que esto funciona de que dentro de todo esta situación para ti en el hogar funciona me habla de la alegría de los niños te veo rodeado de niños entonces yo no sé si es un estrés por estar en casa con los niños que si no van al cole que van al cole o lo que sea pero también te veo digamos feliz embarcándote en nuevos proyectos hay proyectos de viaje proyectos de mudanza proyectos de grandes cambios Géminis que van a estar viniendo a tu vida cambios bastante radicales ok a nivel de la pareja cuidado cuidado Géminis con estar engañando a la pareja yo veo en esta relación engaños en esta relación retorno de gente del pasado situaciones donde la pareja pelea con Géminis o Géminis con la pareja veo también una carga muy grande por temas sentimentales que puedan estar sucediendo lógicamente esto quienes están de alguna forma regresando o intentando regresar con una expareja mientras que están con la pareja que quieres que te diga tú solito tú solito te estás buscando en camisa de once varas ¿sí? porque te veo intentando regresar sentimentalmente con una expareja lógicamente no todos los Géminis están así vamos a ver los Géminis que están bien mira tú los Géminis digo los Géminis que están bien ahí están tranquilos felices en paz armonía felicidad reavivan la relación noche romántica ahí está qué feliz que estoy qué tranquilos que estamos cuánto romanticismo sale por ahí ok bien perfecto venga vámonos a ver a la gente de Géminis la gente de Géminis que está buscando pareja cómo va a estar Géminis a la búsqueda del amor si encuentra una bonita relación esta semana si encuentra el amor o qué puede estar llegando a tu vida esta semana Géminis 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 te veo te veo con amistades intentando conseguir a esa persona ojo cuidado que puedes estar siendo manipulado por una persona que te estén haciendo yo digo que te están haciendo la cama que te están haciendo el corralito eso cuidado porque te veo entre amigos que te hacen el corralito cuidado y yo veo que la persona con la cual te quieren entre comillas acorralar si no es la persona que a ti te gusta en cuanto tú te das cuenta de esta situación calle puerta si y mira lo que me dice aquí que lo acabo de ver porque estoy mirando la cámara si hay que estar muy al oro eh ojito a visor vale perfecto te van a querer tener que ir a hacer el corralito con alguien y esa persona no te gusta los amigos son terribles pero mira te lo vas a pasar super divertido no te vas a aburrir esta semana venga una pregunta de sí ¿no? para Géminis para esta semana Géminis ya sabes que me puedes hacer dos preguntas vamos a estar contestando a dos preguntas que tengas y mira vas a poner una pregunta para un lado otra pregunta para el otro lógicamente si solamente quieres poner una pues muy bien pones una sola pregunta y puedes si quieres poner pausa este vídeo ¿no? con tu dedito pones pausa piensas en tu pregunta o tus preguntas me pones una aquí y una acá y me vuelves a dar al play que voy a leer tu respuesta así es que vamos a ver con cuál empiezo con esta y vamos a ver si la respuesta a tu pregunta es un sí o es un no vamos a ver qué nos dice hay cambios sobre lo que tú tenías pensado hay cambios y más dale que hagas los cambios ¿sí? porque estás avanzando sobre premisas falsas si tú haces los cambios tienes fortuna eso sí hay que esperar espera me sale como si fuesen tres meses o algo por el estilo ¿ok? pero más vale que hagas los cambios porque si no ahora estás esperando respuestas sobre una premisa falsa o sea sobre algo que no es certero ¿ok? vámonos con la segundo grupo la segunda pregunta y vamos a ver si es un sí o un no tu respuesta venga a ver a ver a ver yo creo que vas a empezar a tener noticias afirmativas acerca de un caso que lo veías como perdido ¿sí? tal vez hace falta esperar tal vez hace falta conversar discutir negociar acerca de este tema pero en principio va a salir más positivo de lo que tú pensabas así es que tengo un sí por aquí ok venga Géminis vamos a ver una bendición bendición para Géminis para esta semana una bendición que pueda recibir Géminis una buena noticia del cielo un empujoncito del universo eso ahí se me ha liado ok se abren los panoramas wow esto especialmente cosas relacionadas con un hombre se abren los panoramas se puede llegar a un acuerdo tanto de boda como de vivir juntos como de si fuese un contrato hipotecario o algo similar ¿sí? ahí está la casa y ahí está la boda o sea podemos empezar a tener claro un panorama de este tema casa boda familia contrato ok vamos a ver qué nos dicen no necesariamente se hace esta semana ojo con eso lo que yo más veo es que se llega a un de alguna forma a un acuerdo ok vamos a ver qué nos dicen hay una una gran complicación que es la que se va a disipar se desbloquea este tema se celebra por un proyecto luminoso buenas noticias que llegan para vosotros ok perfecto me encanta me encanta dar buenas noticias entonces mira tú que no necesariamente se va a a resolver el caso ahora pero si se va a disipar no vamos a poder encontrar tal vez una solución para gestionar y que en el futuro esto se dé vamos a terminar con un mensaje de los ángeles un mensaje para ti para esta semana Géminis Géminis me hablan de encontrar un tesoro el guía me corrige me dice hay un tesoro en Géminis que lo tiene que hacer de alguna forma aflorar si es como aceptar una valía que tienes en ti y tiene que ver de alguna forma con un trabajo en la energía femenina vale es como reconocer dice una energía que hay en ti que cuando tú confías y la haces funcionar te abre las puertas a diferentes posibilidades es como que se positiviza tu mundo me muestra a Géminis brillando aquí no tengo ninguna de brillo muéstrale me dice el guía muéstrale ¿cuál le muestro? una de brillo brillas brillo así brillo resplandor ¿vale? es como que Géminis va a abrir su brillo y tiene que confiar en ese gran tesoro que tiene en sí ¿ok? eso te puede ayudar bastante te abre puertas dice ¿ok? Géminis espero que tengas una semana muy bonita espero realmente que que seas bendecido con esa luz y que se te abran las puertas en tu nuevo mundo nos vemos pronto un besito muy gordito y que estés muy bien bye bye